Se portaron muy bien los aspirantes a coordinadores del movimiento de transformación, tenían ganas nuestros adversarios y sus voceros de que se agarraran, se deschongaran, con debates y ahí sí iban a abrir Radio Fórmula, todos los programas de Radio Fórmula e Imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les propuse que no debatiera entre ellos, que el diálogo, el debate tenía que hacer con la gente, informar a la gente, convencer a la gente, porque al final son los ciudadanos los que van a decidir. Entonces, tomaron en cuenta mis recomendaciones y ya todo ha marchado bien. Y espero que hoy que venga a conocer el resultado, pues yo me entere como ustedes. No, 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 estoy escribiendo mis textos para la gira porque voy a salir el viernes a Colombia y vamos a Chile, bueno, tengo bastante trabajo, pero vamos a esperar, voy a estar igual que ustedes, esperando. A ver si me encuentras una cita, está en mi libro, en mi libro sobre el neoporfirismo, el neoporfirismo, es un texto, un fragmento de Vasconcelos, en donde hace la diferencia entre Porfirio Díaz y Madero, con Porfirio Díaz se sabía por anticipado quién iba a ganar, porque él mandaba las listas con las llamadas palomas mensajeras. Y Vasconcelos dice que Madero se enteraba de los resultados electorales por la prensa, porque era un demócrata. Entonces, yo me voy a enterar, como ustedes, de quién va a resultar el coordinador y ya después voy a entregar el bastón de mando para que se haga cargo de la conducción del movimiento, después de que se termine la ceremonia de dar a conocer el resultado, pues los dirigentes de Morena, el presidente del partido, el presidente del consejo del partido, los integrantes de las comisiones de encuesta, de elecciones, los representantes de las empresas encuestadoras tienen que informar. Entonces, después de eso ya vamos a ver cómo le hacemos para ir a entregar el bastón. Gracias.